Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy y en este caso vamos a ver cómo conseguir y reclamar recompensas exclusivas dentro del juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, he decidido traer este breve vídeo debido a que en el último directo mucha gente se pasó constantemente a preguntar cómo podía conseguir dentro del juego los cosméticos que habíamos obtenido o bien desde la versión deluxe o bien vinculando con la página de Wizarding World o incluso mediante los drops, ¿vale? Drops que como ya sabéis tenéis activos en mi canal de Twitch desde el día 7 hasta el 24 de febrero. Cada 30 minutos de visionado iréis consiguiendo una de las recompensas hasta un total de 4 cosméticos. Aparte de esto, tenemos la capa de Merlin que dan en exclusividad viendo el directo de Avalanche Software que tuvo lugar la tarde del día 7. Para todos aquellos que no pudisteis asistir, os queda una última oportunidad de conseguir esta capa de Merlin, ¿vale? Que sería en el directo que van a hacer a la misma hora, entiendo que será para España en torno a las 5 de la tarde, el próximo viernes 10. Última oportunidad de conseguir este cosmético que estaréis viendo en pantalla, la verdad que está muy, muy guapo. Además de esto, gente, ya sabéis que estuve haciendo un sorteo de una edición deluxe de Hogwarts Legacy, pero ya he comunicado que a modo de agradecimiento de todo el apoyo que estoy recibiendo tanto en YouTube como en Twitch, haré otro sorteo desde mi canal de Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV de otra edición digital de Hogwarts Legacy. Si llegamos al objetivo antes del lanzamiento oficial del día 10, que tiene pinta de que sí, desde luego. Así que todo aquello aquella que todavía no haya podido conseguir una edición del juego, que se pase por el directo, que todavía tenéis tiempo hasta el día 10 para participar. Lo primero de todo, ¿cómo conseguimos los drops tanto de la capa de Merlin exclusiva, como los 4 cosméticos de la campaña de Hogwarts Legacy? Lo más importante, venir a este enlace que os dejaré en la descripción, ¿vale? Esta web, y aquí tendremos que tener nuestra cuenta vinculada de Warner Bros. con Twitch para pillar directamente las recompensas. Cuando hayamos completado el tiempo de visionado en el canal oficial o en un canal de Hogwarts Legacy para conseguir estos drops, ¿vale? Nos aparecerán aquí para poder reclamarlos. Lo que tendremos que ir haciendo es clicarlos a medida que vaya saliendo el botoncito encendido para reclamarlos y nos saldrá un pop-up de que tenemos este objeto disponible dentro del juego. De esta manera, la primera vez que loguemos dentro del juego después de haberlos reclamado, nos aparecerán como en un mensaje de bienvenida a estos cosméticos que tendremos disponibles desde este preciso momento. Además, aprovecho y respondo muy rápido a otra pregunta que me habéis hecho. Yugo, yo tengo una edición estándar, pero me gustaría actualizar a una edición de looks con todas las recompensas. ¿Se puede hacer? Sí, gente, desde este propio menú, ¿vale? El de selección de personaje. Venimos a la pestaña de contenido adicional y aquí podríamos conseguir los paquetes adicionales, en este caso el pack de artes oscuras para tener este extra de cosméticos. ¿Cómo equipamos ahora a nuestro personaje con los cosméticos? Muy sencillo. Una vez que estemos dentro del juego y hayamos avanzado en la historia hasta el momento en que desbloqueamos la guía de campo y no antes porque si no, no podremos ver este menú. Nos venimos al inventario, al menú de personaje y aquí tendremos todos nuestros objetos, ¿vale? En lugar de hacer clic, lo cual nos va a llevar a la pestaña de accesorios directamente y veremos las cosas que tenemos para equipar, lo que tendremos que hacer será pulsar el botón o la tecla de cambiar de apariencia, ¿vale? En este caso en PC es la F. Nos vamos, por ejemplo, a capas y túnicas y en este caso tenemos todos los cosméticos que podemos aplicar a nuestro personaje. Aquí tenemos la capa de Merlin, por ejemplo, aquí tenemos la túnica exclusiva de la casa que conseguimos al vincular la cuenta de Wizarding World y muy importante este detalle, gente, aquí abajo vamos almacenando los aspectos visuales de los objetos que vamos consiguiendo en el juego independientemente de que los tengamos en posesión o ya los hayamos vendido. Así que no os preocupéis que tan pronto como vayamos necesitando espacio nuevo podemos ir vendiendo todo sin ningún problema ya que nos guarda ahí la lista completa de aspectos que vamos consiguiendo in-game. No me enrollo nada más, gente, espero que esto sirva para resolver aquellos que teníais todavía dudas, espero que el vídeo os haya servido, si de utilidad no olvidéis dejar vuestro like, por supuesto suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con más contenido de Hogwarts Legacy y pasaros por el directo, gente, para participar por esa edición si todavía no tenéis el juego que tenéis ahí la oportunidad de conseguirlo bastante sencillo ya que hay poquita gente participando. Cualquier cosa que queréis añadir aquí abajo en la caja de comentarios tenéis mi Twitter, arroba JugoGames donde voy publicando todas las novedades y por supuesto mi canal que ya lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo donde streameo todas las tardes, noches en Twitch Jugo con tres Y barra baja TV Dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima Adiós 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 Adiós